Música Y buenas, aquí soy LibreGamer, estamos en un gameplay de Minecraft Y bueno, hoy tenía pensado hacer un nuevo reto, ya que en la anterior serie tuve que cortarla por varios errores de producción Entonces voy a comenzar otra, que no sé, llamaré supervivencia, pero lo primero que voy a hacer es ponerlo en modo aventura, vale Vale, en modo aventura, no podemos romper nada, y aquí está, creo que las entorchas sí, sí vale, importantísimo Solo tenemos 4 entorchas para sobrevivir, vale, esta serie trata de sobrevivir 5 días Vamos a poner, qué sé yo, con todos estos materiales Vale, ahora podemos robar el bowl Bien, vamos a convertir esto, con los palos, con la espada Vale, qué es menos importante aquí, bueno, así está bien Vale, entonces, el objetivo es sobrevivir 7 días, vamos a poner 7 días pues, recuerdo, 10 días por ahí Y, y, y puedes explorar como tal, y entonces no podemos romper nada, ni nada, entonces hay que sobrevivir con lo que tenemos Bueno, vamos a buscar más importante, comida Ya, déjame ver si lo puse en normal Vale, ahora sí Vale, ahora sí Venga Esto, perfecto, setas Vale Es bastante importante primero buscar comida, sí Porque, si vamos a sobrevivir 10 días, primero que nos vamos a morir es de hambre, ¿no? A menos que un mob nos ataque y sorpresa y... Vale Vale, déjame ver, a ver, qué hay por aquí, qué hay por aquí Vale, creo que si no puedo cortar madera ni nada, entonces... Hay que aguantar con lo que tenemos, 10 días Como si estuviéramos perdidos en plan, no sé, una isla naufragando, epa Naufragando, entonces, y un sardete Vale, tenemos un mechero Que es para calentar la comida Pero habría que quemar el cerdito y después quenar el pilete Entonces... porque no podemos hacer lo contrario, ¿o sí? Bueno, vamos a matarlo y... y qué Vamos a ver... vale Vale, no, yo no, los cerdos Usted... va para allá Vale ¿Ha muerto? Es nuestra única fuente de calor, así que tenemos que aprovecharla Va para allá, va para allá Va para allá Vale, no ha dado nada Bueno... Bueno, so... Comer el chuleta cruda, pues Y con... ¿Qué no? Con... Silvergamer Nada, más nada Vale, ya oigo zombies Este día Mal idea Vale, ya me quedo sin hambre Quedo con hambre Uy, la única esperanza que tengo es viajar hasta conseguir un pueblete Y yo soy feliz Soy feliz Porque si consigo bastante de este... chocolate, me hago galletas Porque... Algo de chuleta Vale, montañas Por ahí pueden haber Eh, 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 estas son las setas que me... Las rojas Ahora sí, oh, manzanas Hasta ahora es fácil Pero luego cuando venga la crisis Ahí ya se pone difícil, amigos Pollete Eh, dos pollos Uy, que estaban haciendo esos pollos ahí Pollitos traviesos Bueno, sigamos Quiero otro pollito Salto del creeper Vale También coger plumas me sirve bastante Para hacer flechas Tengo poquitas Mira, una de las buenas ideas Es dormir sobre un árbol Ya que ahí no te pueden molestar Bueno, los arqueros sí Te pueden molestar Pero... Es lo de menos Vale, que es... Vamos a ir encima de la montañeta Esta Y terminamos Lo que quería hacer toda mi vida Y en plan... Oh, baquetas 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 Hay que aprovechar la luz del sol Baquetas 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 No tengo hierro para... Para hacer una cubeta Y tomar leche Pero bueno Leche no, alimenta casi Solo es para desemborracharse Char, sí, por ahí. Y yo quiero llevarte a un lugar solo oscuro y aparte, donde a solas pueda devorarte, evita enamorarte, tú sabes que esto es sin compromiso, sin anestesia, duro al piso. Para abajo, para el escarabajo. No te tires, aquí estás loca. Se ha tirado. Está como loqueta. Vale, abajo hay bastantes vacas, importante, pero hay algunos escasos mobs. Hay que aprovechar todas las vacas posibles. Hay que sobrevivir. Ya me dio. Ah, no, mira, está ahí cerca. Va para abajo. Venga. Como el escarabajo. Ah, huye. No, 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 no. No, tío, no, el pollo no, el pollo no. Venga, lo que faltaba. Ahora me dio hambre. Eh, tío. Eh, ¿qué es eso, tío? Es una... Es una villague. Es una caja, es una casa de bruja. Vamos a llegar, no, 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 no. Es que se me mate y me tira uno de esos hechizos. Tío, eso no lo he visto antes. Así en un mapa normal. No me llega. Debo estar ahí. Paran brujas. Harry Potter, dame fuerzas. A ver, tío. Porque si no las molesta, no me lo he visto. Mucha idea, mala idea. Vamos, salta. ¿Qué cosa está tan rara, tío? ¡Muere, muere! ¡Muere, que muero! A ver, listo. Come, come, tío. Por lo que más quieras, come. ¡Tío, no! ¡Tío, no! ¡Qué feo, macho! ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo, tío? ¿Con flechazo me va a matar? Pero sí. ¡Tío, sí, 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 es aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, mis cositas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, ahí está, ahí está! ¡Nada, nada, tío, nada! ¡Nada! ¡Sáquese, sáquese! ¡Sí, mis amadas cosas! ¡Mis amadas, mis amadas cosas! ¡Cuánto los extrañé! ¡Eh, tío! ¿Me faltan cosas? ¿A qué me faltan? Bueno, me dejaron con lo que me dejaron. ¡Fuck! A ver, ¿dónde estoy? ¿Eh, tío? ¿Dónde me faltan cosas? ¿Mi espada? ¿Mi armadura? ¿Mi pechera? ¿Mi todo? ¿Tío? Bueno, se recuperó lo que se recuperó. Vale, bueno. Eh, ajá. Vamos a ver qué, 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 qué es esto. ¿Qué, qué, qué es esto? Vamos a ver cómo subimos. Hay que arreglar uno de... Dos de... No, por aquí puedo subir. Esto puedo romperlo, ¿no? No, por aquí. Venga, a ver cómo subo. Ajá. Ajá, vale. Vale, no, no. Sube. Venga, ya. Eh, eh, una mesa. ¿Qué tal, tío? Vale, me toca hacerme una espada. He oído algo, tío. Me asustes así. Eh. Vale, aquí. Dos porcías. Vale. ¿Qué más? Tío, que suena así. Me asusta. Eh, aquí, aquí, aquí. Acá meta. Vale. ¿Qué más? Creo que ya más. Nada. Vale, flechas. No. Ah, sí, 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 sí. Un, dos, tres, un, dos. No, no, no. Con eso. Pero que suena así. Que cague. Este va arriba. Y este va aquí. Vale. Que suena así. Ah, vale, vale. ¿Qué más? Ah, sí, tengo que hacer otro poquito más de cuencos. Es aquí. Sí. Aza. Aza. Me sale para otro, perdón. Sí, dale. Mientras más, mejor. Tengo cosas aquí que no me importan. Tengo una idea algo alocada, pero es una idea. ¿Qué dicen si dormimos aquí? Vale. Esto será una puerta, entonces. Tengo unos pantalones. Para evitar algún... Perfecto. Ah, tío. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, sí, sí. Vale. Ay, tío. La gente se llama. Tengo unos pantalones. Me suponemos de colorete. Porque sí. Me gusta el colorete. Ah. Bueno, tíos. Hasta aquí el día uno de supervivencia en Minecraft. Nos vemos. Chao. Mezú. Mezú. ¡Suscríbete!